5% y es más probable que se despegue y lo que he hecho es que hay un pedacito de salmón algo bien super lleno de grasa pura proteína pura vitamina bien chavales les vamos a presentar a los ingredientes principales va a ser sal de grano y mentol le vamos a echar vacil unas especies de hierbas y el toque final va a ser un barbecue vamos a quemarlo en barbecue este salmón a ver como nos queda entonces vamos a empezar con el proceso ahorita ahí está chaval ahí está condimentado ya ahorita que lo echemos al sartén le vamos a echar otro poquito por el otro lado para que quede algo bien para que vean cómo se ven esas tajadas de sandía compas aquí tenemos la mascota del mayo como le gustan mucho los pescados espérate wey sal sal ahí está ahí está guau ese es uchi compas así va quedando esto incluso vamos a poner la vasija con la mantequilla pibes seguimos seguimos los todo es el c es Nancy deeper yo es y ¡Gracias! Ahí va quedando Le vamos a echar un bañito de sal fina, compas, porque la granulada a lo mejor no le va a... Ese me está tomando el pimiento ¿Puede que se ve más? Si Pásame la... No, arriba está el pimiento ¿Ese es buena? No, acá el daño arriba Me llegó Me llegó Me llegó con el pimiento, no, pero ya... Ya sacó otra nueva, compadre un poco Este ya calcó Vamos a ver ¿Dónde está el loco? Estos son los risitos Se le estaba poniendo el loco Acá tomó las... hierbitas algo bien Que le dan un sabor Exquisito Dice mi compasiente Algo bien Y acá arriba le vamos a dejar caer... Una especie... Perra Que le puede faltar Le vamos a echar también este... Canela Me he echado balones El color que agarró este salmocito Ya lo voy a sacar Ya lo voy a sacar Porque... De este... Ahorita lo voy a poner poquito en barbecue A quemarle la barbecue por arriba Va a parecer como si estuviera quemado Pero va a estar al millón, viejo Ya está cocido el salmón Ahorita apenas lo quise mover Y como este salmón tiene un chingo de omega, compa De voladas se desbaratan las capas Entonces... Tengo que estarlo maniando Mordiendo bien despacito Con cuidado Para que no se haga pedazos Pero ahí va también la... La verdurita algo bien Y el arrocito que le quedó Y lo volvieron a poner Pero que le hacen Con el compare Un saludazo con el compare Ofren Mire compare Y el chaval Ya volví a poner Otros pedazos de saldilla Y arriba Que chulizana, compa La niña esta Mira... Ahorita le voy a poner un bañito De... De esta va a ser la perrona Ahora, a ver que tal El chingo no queda Te voy a mandar también un saludazo A mi compa José Que... Que una vez cocinó El viejón allá En el peder Y... Y lo hizo... Salmón En barbecue Entonces... Un saludazo a mi compa José Me preguntó el viejón Que cuando sacaba La temporada de salmón Y de este... Por ahí dicen que... Unos dicen que el 30 De este Y otros dicen que el 15 Quien sabe, pero... De aquí para abajo hay arroz Y aquí arriba Otro material Si es que... No quedó nada de aquí Ahí nomás Chaya Le voy a echar las especies arriba A mi compa José Y ahorita le voy a dar vuelta En esta persona no se pega nada En esta persona no se pega nada En esta persona no se pega nada Me decidí de este hacer dos mojos de ajo Este y este en barbecue Para tener de los dos De los dos De los dos A ver que tal sabe Ya le voy a dar vuelta a este Porque ya... Ya tire vuelta Si es que... Pendí en torno Caballones Aquí estoy con la cocina Pónganse... Comodos Y... Prepárense para que se le antoje una buena cocina La... La... La ratita ya sabe Como queda el salmone Salgo bien Miren Salgo bien Miren Compas De este No hubo que irme a grabar Aquí en un pedacito Que yo le eché La... La barbecue Y de este Y de este Lo puse a fuego Lento 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 Para que queme Ahorita le voy a dar la vuelta Ahorita compas que iba sacando este Miren Watchen Como es que se salen sus capas Miren 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 El error Que son dos capas De este Miren Algo bien Ahorita le vamos una vuelta a este Barbecue Que quede a la Barbecue Y biruacho Se esta quemando Miren 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 El colorcito Le vamos a echar poquita No mucha Para que Mi Mira Salgo bien Salgo bien Salgo bien A este también se le salió una capa Pero ¿Qué está compa? Está muy fácil este rollo Uno cree que es muy difícil Este también está por desarmarse Así que No queremos eso Ahí está Así es que Lo voy a subir Ya vuelve bien machín Vamos a subir Una quemadita algo bien Le voy a echar poquita mantequilla Como para que resbale poquitos Nomás como para que resbale Nomás para que resbale la consistencia viejo Es muy bien Algo bien Bájale Jesús No hombre esto huele muy delicioso viejo Son como chiquen naga es muy fácil de hacer viejo Pero si no sabes intenta lo viejo Estos están al mojito de ajo Estos pedacitos medio quemados Salgo bien Estos están al mojito de ajo Aquí están los que son a la barbecue Estos Aquí están los que Estos Y estos al mojo de ajo Ahí nomás Vamos a acompañar con una verdurita viejo y un arrocito algo bien así es que ahorita van a ver el plato del común sale mi reacción a este manjar así quedó el salmosito que me tocó a mí este es del almuerzo ya fui acompañado de un arrocito blanco con una salsita hubo jugo sazonador esta está bien chingón este jugo compa no enchila nada vamos a probar a ver qué tal sabe un chulado yo no sé porque no aprendí a hacer el salmón desde que empecé a pescarlo compa yo decía que no me gustaba esta salmón está bien bueno a mí me gusta agarrarlo así viejones con la mano así porque se despedazan capas una chulada vamos a probar este compa este sabor estaba lleno de omega esto no es que nada con una narrocito mmm corte el toque ahí otra vamos también ¡Muchas gracias!